Bueno, y a diario solemos reportar acerca de incautaciones referente a drogas, la manera estratégica en la que encuentran los traficantes para poder mimetizarlas. Veíamos que incluso venían incrustadas en toallas, en electrodomésticos, distintos tipos de objetos. Pero en esta ocasión, presten mucha atención cómo iban guardadas esta cantidad de drogas. Estamos hablando de cocaína, que fueron impregnadas en prendas, pero con gel. Mediante el gel se pudo impregnar cocaína por estas prendas que finalmente terminaron cayendo mediante la intervención de los agentes de la Senat. Y esta fue la manera en cómo podían ellos retirar, despegar la cocaína que estaba allí envuelta con gel. Y tenían ellos una forma, tenían que utilizar algún tipo de diluido para poder separarlos posteriormente. Esa es la estrategia que van implementando justamente para hacerlo. Dos personas terminaron siendo aprendidas como consecuencia de este procedimiento encabezado por agentes de la Senat. Ahí veíamos que hacían también algunas que otras inspecciones. Mediante la intervención de los canes antidrogas, lograron detectar esta importante cantidad de cocaína envuelta en ropa. El hecho se dio en la estación de buses de Asunción. Nada más y nada menos. Y la carga pertenecía aparentemente a una ciudadana boliviana, es esta que estamos viendo en las imágenes, identificada como Erika Machúa. Y las gestiones de envío aparentemente estaban a cargo de Virginio González Vera, que también se ve en la imagen que fue aprendido. Esto se dio en horas de la noche. Y el allanamiento posterior que veíamos también en las imágenes, se vieron en el hotel donde ambos quedaron alojados, lográndose de vuelta otra incautación de más droga. Todo lo incautado aparentemente tenía como destino Londres. Y según los investigadores, este sería uno de los eslabones más pequeños de una gran banda criminal. Pero vamos a escuchar lo que decía el vocero de la Senat, Raúl Riveros, acerca del trabajo que hicieron para poder encontrar esta droga impregnada con gel en prendas. Los agentes especiales establecidos en la terminal de ómnibus de Asunción realizaron controles aleatorios en esa zona. Cuando persiguieron dos perfiles sospechosos, una mujer de nacionalidad boliviana y un paraguayo, intentaron ingresar un paquete con destino a Inglaterra. Este paquete estaba siendo remitido a una empresa de transporte y a su vez aérea para su traslado a Inglaterra. Cuando los agentes se acercaron a ellos, en compañía también de un CAN antidrogas, el CAN alertó sobre la presencia de algún tipo de sustancia ilícita dentro de la caja, con lo cual fueron demorados y traídos hasta la base de operación en la Senat. Aquí, frente ya a los funcionarios del Ministerio Público, se realizó la apertura y notaron que las camperas estaban llenas de un gel especial en el cual estaba también la cocaína. Entonces estamos hablando de cocaína impregnada en gel y también a su vez en la prenda de vestir. A través de esa investigación también pudimos localizar el hotel donde la mujer se estaba alojando y procedimos al allanamiento de ese sitio donde también incautamos importantes evidencias. Lo que sabemos es que esta ciudadana boliviana no podía realizar el envío porque tenía documentación de su país. Entonces lo que hizo es recurrir a un trabajador informal que se encontraba en la zona, le pagó 300 mil uraníes y con el fin de que él sea el encargado de remitir esa encomienda. Entonces el operativo lo sorprende ahí y quedan los dos demorados.